¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén súper súper bien, como siempre se los digo Para los que no me conocen, yo soy Maraca y este es mi canal Y el día de hoy les traje un video abriendo mi cajita de BoxyCharm de este mes de marzo Esta es la de este mes, todos los meses la cajita se ve igual por fuera Y para los que no saben, BoxyCharm es una suscripción mensual Igual que Ipsy que vieron en unos videos atrás Pero esta cuesta 21 dólares y trae productos de tamaño completo Lo cual es espectacular, esta es mi suscripción favorita mensual Y siempre los productos que tú recibes son muchísimo más de lo que tú inviertes Así que BoxyCharm te amo Este mes se me ocurrió compartir con ustedes lo que me vino en este mes No he probado nada de lo que está aquí, me he aguantado Porque en la página de Instagram de BoxyCharm ellos te dicen lo que van a enviar O como pistas y este mes está buenísima Así que ya la quiero abrir, así que vamos a abrirla Ok, este mes lo primero que tú ves cuando abres la caja Es una tarjetica, igual que en la mayoría de todas las suscripciones mensuales Y dice BoxyCharm Sweet Treats Por lo general en la parte de atrás dice los precios de los productos en tamaño completo Pero este mes no salió Así que no sé por qué BoxyCharm está haciendo eso Pero está súper linda la tarjeta Y lo primero que veo son estas sombras de Makeup Geek Qué espectáculo Wow Esta es una duocromática Y ustedes saben que a mí me encantan las sombras duocromáticas Y la otra es una creo que mate Esta es Coco Bear y esta es My Thai Voy a abrirlas Me encanta Ok Esta es My Thai Voy a probarla Ay, está suelta Ok, viene el pan suelto Ay, qué bella Es como un tono durazno Duocromático como durazno con rosa Con rosado Ay, está bella Está preciosa Y la segunda que me llegó es la famosa Coco Bear Que la creadora de Makeup y que se llama Maralina La hizo esta en honor a su esposo ahora porque se casaron Esta es Coco Bear Qué bella Uff, es como un color chocolate Boxy Charm de verdad que nunca me decepciona Siempre me emociona con todas sus cajas Y lo siguiente que veo aquí es esta Que ya sé qué es Es una Luxie Brush Una brocha de Luxie Luxie es una de mis compañías favoritas de brochas Viene aquí, no sé si pueden ver Dice luxie.com Luxie, bueno Y me mandaron esta brocha Que se llama Small Contouring Uff, iba a ser perfecta para el contorno Que son súper suavecitas estas brochas Y son rosadas Con oro rosa aquí arriba Está preciosa Esta es la 512 Small Contouring Me encanta que Boxy Charm siempre nos envía Brochitas individuales de esta marca Y las he coleccionado como una a una Me fascinan Lo siguiente que veo aquí es Esto De la marca Catherine Malandrino Style de Paris Y es Un perfume Esto es lo único que a veces como que me saca De quicio O como que a veces me desilusiona Que a veces envían fragancias Pero por lo general son muy buenas No me gusta el paquete de esta Les voy a ser honestas No me gusta el paquete de este perfume Pero lo que importa es lo que lleva dentro Así que voy a probarlo A primera impresión No me mata Pero no huele mal Solo que no es mi tipo De perfume Huele como un poquito cítrico Y un toquecito de dulce No está mal Huele rico pero Pero no es tan dulce Como para mi gusto A mi me gustan los perfumes Bien dulces Lo siguiente que veo aquí En la cajita Es esto Que está súper grande Y de la marca Ofra Cosmetics En la bolsita de Ipsy De este mes También me llegó Un producto de Ofra A mi me encanta Ofra Cosmetics Me fascinan sus labiales líquidos Dice que es Un body illuminizer Radiant body cream To give your skin A sun kiss glimmer En el tono charmer Es un iluminador de cuerpo Y ustedes ya saben Que a mi me encanta El glow de J.Lo Y me encanta brillar Así que Estoy segura Que esto me va a encantar Pero miren que lindo Ay me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y viene un último producto Aquí Que es esto Que se llama Chela La marca Chela Esto Yo tengo Ellos me mandaron En una caja pasada Me vino un gel de cejas Así que Creo que esto también Es de cejas La marca Chela Eh Sí Es un color Eh Es un labial Es un labial Es un lápiz para cejas Pero es en el color taupe No sé si me vaya a quedar Ese color Porque ese color Es como un color grisoso Es un color universal Pero no sé si me vaya a quedar bien Ok Vamos a abrirlo Y es este Que está aquí Es un color como café Ay Yo creo que sí me va a quedar Ay Sí me va a quedar Para las cejas Miren Vamos a ver si Sí Ay Está súper Me gusta Me gusta Y puede ser Un dupe Para el lápiz De Anastasia Así que Vamos a probarlo Así que Vamos a ver Vamos a contar Cuántos productos Llegaron Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Productos Y están súper buenos Todos Lo único que medio Medio no me gustó Fue este Pero está cogiendo Mejor olor Así que Así que Le voy a dar Una segunda oportunidad Y probarlo A ver si me gusta más En el futuro En general Estoy muy feliz Con la cajita De este mes Mis amores Díganme ustedes Qué piensan De esta cajita Si les gusta más Esta O la Easy Del uno Al cinco Qué puntaje Le dan A esta cajita Y si les gustaría Seguir viendo Videos De cajitas O abriendo paquetes O si les gustaría Que probara Algo diferente O alguna otra suscripción Déjenme dicho En la cajita De información Abajo Yo estoy súper feliz Con esta cajita Del mes De marzo Y mis amores No tengo más nada Que decirles Sino que los amo Con todo mi corazón Que son todo para mí Y nos vemos En un próximo video Mis amores Mil besos Chao